Ve usted, el expresidente de la república, Álvaro Colón Caballeros, afirmó que la actual vicepresidenta de la república, Ingrid Roxana Valdetti Elías, está interfiriendo en el trabajo del organismo judicial, luego de anunciar que hay 11 órdenes de captura en contra de funcionarios de la administración de la UNE. El expresidente de la nación, Álvaro Colón, afirmó que la vicepresidenta Roxana Valdetti estaba interfiriendo en el organismo judicial al afirmar que hay 11 órdenes de captura contra exfuncionarios de la UNE que no se ejecutan. El mandatario pregunta cómo sabe ella sobre el proceso de las órdenes de captura. Es preocupante que la vicepresidenta mencione o hizo personas que iban a emitir, ella cómo sabía si era un juicio que no estaba, que no hay órdenes de captura. Y cómo sabía ella que iba a haber órdenes de captura sin, esa es interferencia de poderes, eso es delicado, muy delicado. Creo que si es tal y como salió en los medios, ahí tiene que accionar el partido, yo estoy totalmente alejado. De todo eso que yo sepa, no ha habido órdenes de captura, que yo sepa los juicios que hay, son los que han salido en prensa, no hay nada del otro mundo. Creo que sí fue una aseveración demasiado temeraria y demasiado que evidencia una intención o un hecho de interferir en otro organismo de Estado. Eso es delicado de la Constitución.